J-Hoo cumple su promesa y realiza su último en vivo a través de Weaver en donde se despide de Armin Y si te lo perdiste, como siempre aquí te traigo un pequeño resumen Antes de empezar, he de confesar que no estoy preparado para aceptar esto No estoy llorando, tú estás llorando J-Hoo inicia el en vivo con el título Todos Hola a todos, como han estado, dije que vendría Live así que estoy aquí cumpliendo mi promesa Realmente ya casi no queda mucho tiempo No te preocupes, lo haré muy bien y regresaré, haciendo énfasis sobre el servicio militar Por cierto, creo que me cortaré el cabello antes de ingresar, realmente quedan pocos días Denme un momento Si llego a llorar, no me juzguen, no me juzguen Ok, continuemos J-Hoo también nos comenta que últimamente tiene pensamientos como ¿Qué debo llevar? ¿Qué debo hacer? Mejor le voy a preguntar a Jin Hyum Y nos comentó que estaba hablando por teléfono con Jin recientemente esta última semana Jin le ha dado muchos consejos que debe llevar y que necesita para entrar al servicio militar Por favor, no estén tristes, estaré experimentando algo nuevo y las experiencias son algo que no puedes comprar Así que las considero muy valiosas, esa será una nueva experiencia para mí, es una parte de mi vida que debo entender Y me pregunto ¿Cómo será esto? Estoy comiendo muy bien, no te preocupes por mí, he subido 2 kilos adicional a mi peso normal Y de esto J-Hoo empezó a responder comentarios de ARMY ARMY le pregunta J-Hoo, este será tu último en vivo Y J-Hoo responde Probablemente este será mi último live antes de enlistarme Menos mal no me lo perdí Y espérense que van a llorar con lo que les voy a decir a continuación J-Hoo nos contó la razón y el motivo por el cual estuvo en el apartamento de Jungkook con Taehyung Recientemente tomé una copa con Taehyung y con Jungkook en su apartamento Y la razón por la cual me reuní con ellos es porque podré ver a Taehyung aún pero a Jungkook no Porque sabía que viajaría a Estados Unidos y no podría verlo antes de irme Y si no les bastó para llorar con esto van a llorar más Algo que me conmovió mucho es que sabía que la agenda de Jungkook estaba demasiado llena Y él la ajustó especialmente para mí porque sabía que no me podía ir sin despedirme Realmente lo he criado bien Él acomodó todo y me dijo que no se podía ir antes de yo irme Y eso me conmovió mucho También os comentó que se tomaría unas copas con Jimin antes de irse o sea mañana Y esperaría el álbum de Jungkook Hyun ARMY me tengo que ir, cuídate te amo mucho Se nos fue hermana, se nos fue